¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal chicos, estamos en Sword Art Online y vamos a empezar el capítulo número 3, donde encontramos por fin, después de un par de capítulos, o sea, un par de misiones más bien, a Kirito y compañía. Así que vamos a ver. Kirito, ¿sabes en qué parte de Gio estamos? No, en realidad no tengo tanta experiencia con Gio. Además, el mapa podría no ser una reproducción precisa. Lo mejor es asumir que nuestro conocimiento de la geografía no nos servirá. Hay una cosa que me inquieta. La sala de pruebas que buscamos también existe en el mundo llamado Halo, ¿verdad? ¿Podemos seguir confiando en que esté aquí? Muchos mundos han colisionado y están muy distorsionados. ¿Es posible que la entrada a la sala de pruebas no se haya manifestado en Halo, sino en otro mundo? Es difícil saberlo. La verdad es que no me esperaba que los mundos estuvieran tan revueltos. ¿Puedes usar un hechizo para teletransportarnos a nuestro destino? Normalmente sí podría. Me encanta Neige, tiene un diseño brutal. Siento curiosidad por ver qué habilidades tiene, la verdad, si es que es controlable. Tengo acceso a los permisos de la consola del sistema, así que si usamos el comando de teletransporte, pero ahora mismo no puedes, ¿es lo que quieres decir? Correcto. Encontré su ubicación antes de reunirme con vosotros. Fuka y yo intentamos usarla, pero no tuvimos éxito. Nos denegó el acceso a causa de la instabilidad del sistema. Fuka dijo que ella tampoco tenía acceso, así que nuestra única opción es ir a pie hasta encontrar la sala de pruebas. Lo siento. No tienes por qué disculparte, no es culpa tuya. Y tampoco tu responsabilidad. Al menos ya me lo esperaba. Eh, no todos los días se puede experimentar este caos. Va a ser una pasada. Esas palabras deben parecer ciertas para un hombre tan simple, pero no estás del todo equivocado. Me alegro de que estés de mi parte, Kinela. Esto va a ser interesante. Estoy de acuerdo en eso. Parece que la tecnología de este lado no es tan perfecta como pensaba. No es solo un problema de tecnología, simplemente se desarrolló de manera diferente. Este mundo todavía está operado por humanos. Mientras los humanos tengan el control, se cometerán errores. Eso se aplica tanto a este lado como al exterior. No es que eso nos sirva para saber qué ha causado todo esto. ¿A qué te refieres con este lado y del exterior? Ah, vaya. Ah, por cierto, Neige. ¿Seremos capaces de reconocer la puerta de la sala de pruebas cuando la veamos? Está oculta para los usuarios normales, pero debería aparecer un marcador si se acerca a alguien involucrado en el desarrollo. Creo que sea visible siempre que vayáis conmigo o con Fuka. Bien, sería una faena estar justo al lado y no darnos cuenta. Hablando de Fuka, ¿dónde ha ido? Llevo un rato sin verla. Se fue a Potroyar no hace mucho. Dijo que quería hacer algo útil. De que no se estaba haciendo luchar tanto. Está haciendo un poco rollazo esto ahora, ¿no? Vamos a lanzar un poco rápido. Nunca he escuchado nada de lo que digo, aunque parece una forma divertida de vivir. Solo hay un camino. Seguro que nos encontramos con ella y seguimos avanzando. Aunque a lo mejor deberíamos empezar a buscarla si no vuelve pronto. ¿Qué pasa? Siento que está teniendo lugar una batalla no muy lejos. ¿Creéis que...? Vamos a comprobarlo. Hombre, por fin un poco de acción. Vale, lógico que vayamos así. Vamos a escoger a Akirito. Otro de Mako. Este por aquí y este por allá. Vale, tenemos daño enemigos aturdidos. Índice de críticos más con PS máximo puede ser interesante. Tenemos este puesto, creo, ¿no? Nos incrementaría a 400... Claro, es que tenemos... Tenemos ataque con PS máximo. Un 4.5%. Claro, sumar eso por un índice de críticos... Yo creo que no, ¿eh? Accesorios, vamos a ver. Reducción de daño de guardia. No era torrente por rugidos. Tenemos... Este. Y este no veo... Vale. ¿Puedo cambiarle a otro que no sea...? Vale, vamos a darle. 12.000 de daño. ¿What? Hay más enemigos. ¿Qué cojones? ¿A que están aquí? Yo no sé qué estaban haciendo, sinceramente. El punto lo tenemos por aquí. Buenísimo. Buenísimo. ¿A que hay algo? No sé qué para qué sean este tipo de objetos, pero bueno. ¿Combate se viene o algo? Bueno, no es Fuka. Solo son monstruos. Y parece que también unos pocos jugadores. Parece que se están peleando. ¿Deberíamos ayudar? Por lo que veo, están en inferioridad. Creo que deberíamos ir... ¿Qué pasa? La que golpea con la maza me resulta familiar. Eso es... ¿Lis? ¿Y la que está corriendo podría ser algo? Parece que hemos encontrado algunas amigas. ¿No? ¿Kirityo? ¿Cómo que Kirityo? ¿Estás bien, Kirito? Parece que se ha visto un fantasma. No puede ser. ¿Es? Ah, ese muchacho... ¿Qué vas a hacer? Voy a ayudar, por supuesto. Chicos, echadme una mano. Sí, pero antes voy a coger esto. Monedas, aumenta la velocidad de recarga... Bueno, no tenemos otra opción. Y me voy a ir a por el otro cofre. Daño crítico 15%. Excelente. Detuvo, bicho. No le he dado. No le he dado. ¡Suscríbete! ¡Coñín! ¡Coñín! Aquí no me ayudan, que son 3 contra 1, 4, perdón. Que me da igual, porque ya sabéis que la vida lleva infinito. Pero, se agradecería, ¿eh? O sea, hola. Otro por allá. ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡9000 de daño! Y eso que he hecho antes, he hecho 12.000, pero 9000 de daño tampoco está mal, ¿eh? O sea... Nos quedan dos monstruos, ¿no? Oye, que va por mí el cerdo. Buenísima. Queda uno. Ahí está. Hasta luego, guía del abismo. ¡Más monstruos! What the fuck, what the fuck. Venga, hasta luego. Voy a ir a por el cerdo este, ahora que puedo. Con la ulti... Flipa. ¡Puto! Hostia, el daño que acaba de hacer ahí, flipas, ¿eh? Algo hemos activado ahora aquí, ¿eh? ¡Coño! ¡Corre, corre, corre! ¡Mierda! Ah, pues sí, sí, que le da. Verdad que no es tan complicado, simplemente... Te alejas de la zona esa de impacto. Aquí porque llevo, ya os digo, la vida infinita. Por si la moscas. Pero... En teoría no hay complicación ninguna. Aunque bueno. Porque este monstruo te quita... 300 o algo de daño. A lo tonto. Colmillo, viberna, ¿outro monstruo? 41.000 de puntuación, ¿vale? Esta... Terminamos misión, ¿no? ¡No! Prango A, ¿verdad? Prango A. Tenemos más espadas. Daño de habilidad elemental, no me interesa. Ataque con peces máximos, 3%. Bueno... Multiplicador de daño crítico puede ser interesante. Daño de definitiva... No sé, no sé. Índice de críticos con peces máximos. Daño de habilidad avanzada. Daño de habilidad tipo fuego. Multiplicador de daño crítico puede estar interesante. Pero no sé yo, ¿eh? Pesan, metá, 454. Guay. Y concluyo que aquí... Entiendo que se termina la misión, ¿no? Me alegro de que se haya terminado. Gracias por la ayuda. Nos habéis salvado el pellejo, así que también os habéis visto metidos en este lío, ¿eh? Me alegro de ver caras familiares. Es verdad, qué bien que nos hayamos encontrado. ¿Os conocéis? Siempre apareces cuando te necesitan, ¿no es verdad? Tenía la sensación de que nos encontraríamos. Vale, si tengo el micro activado, pensaba que no. Aunque no reconozco tu aspecto. ¿Te has cambiado de atuendo? ¿Qué pasa? Nada, no es que decir, eso es todo. No te preocupes. Estoy seguro de que has pasado por muchas cosas en este mundo. No tienes ni idea. Es verdad. Si el administrador existe aquí, tiene sentido que Eugeo también. ¿Pero qué le digo? ¿Actúas de forma extraña, Kirito? ¿Estás herido? No, estoy bien, de verdad. No es nada. Me alegro de volver a verte, Eugeo. Sí, lo mismo digo. ¿Por qué pareces tan sorprendido, muchacho? Administradora. ¿Qué pasa, Eugeo? ¿No acaba de ayudarnos? Parece que este muchacho no tiene ninguna gratitud. ¿Qué podemos hacer? ¿Vas a luchar con ella? Cálmate, Eugeo. Kirito, ¿qué está pasando? ¿Por qué estés con ella? ¿Qué está haciendo aquí? Te lo diré, pero primero tengo que saber una cosa. ¿Hasta dónde recuerdas? Si reconoces al administrador, significa que ya la conocías de antes, ¿no? No lo sé. Reconozco su cara. Pero si intento recordar algo más, mis recuerdos son borrosos. A ver, ¿se supone que se está cargando aquí el mando? Se supone que sí. No sé. Vale, lo entiendo. Sé que tienes sentimientos encontrados sobre la administradora, créeme. ¿Pero puedo pedirte que los dejes a un lado por ahora? En estos momentos ya está de nuestro lado. Queremos averiguar qué ha pasado en este mundo caótico. Por favor, baja el arma. Luchar contra ella no debería ser tu prioridad ahora mismo. Si me lo pidiera cualquier otra persona, pero lo haré por tiquirito. Gracias, Eugeo. ¿Puedo confiar en que tú también dejes esto al margen de momento? ¿Acaso he intentado resolver esto de forma amistosa todo el tiempo? No tengo ningún motivo para luchar con él. Bien, vale. Como muchos nos acabamos de conocer, ¿qué os parece si nos presentamos? Muchos, si leéis uno o dos, si os conocéis la gran mayoría, ¿no? ¿Un espadachín llamado Kirito? ¿Por qué tengo la sensación de que ya lo había oído antes? Oh, eres el Kirito que ganó en B.O.B. Un momento, Kirito tenía un avatar tipo F. ¿No era una chica? Bueno, vamos a posponer esa conversación. Len, ¿verdad? ¿Entonces vienes de G.G.O.? O G.G.O. En español. Sí, no sé si es lo correcto de decir que vengo de G.G.O. Noté que pasaba algo raro y he acabado aquí. ¿Habéis visto algunos mapas que aparecían de algo antes de llegar aquí, no? ¿Eso significa que unos cuantos mundos de realidad virtual están conectados? ¿Qué narices está pasando aquí? No tengo ni idea de qué va todo esto. Eso es algo que deba decir una informadora que se precie. Créeme, no estoy satisfecha con el estado de mis servicios ahora mismo. El negocio no va exactamente viento en popa. Lo entiendo. Estamos buscando la sala de pruebas porque nos lo han pedido. Sí, pero también porque tenemos la esperanza de encontrar más información. Si os parece bien, ¿por qué no venís con nosotros? Lo mejor sería trabajar juntos. Así sería más fácil cargarse de los monstruos. Además, se rumorea que han de soltar algún peca muy peligroso. A mí me parece bien, sin objeciones. Lo mismo digo. Vale, unamos fuerzas. Buena elección, muchacho. Silencio. ¿No había alguien más? ¿La persona que debíais proteger mientras buscabais la sala de pruebas? Los monstruos son una cosa. Pero también un peca. Ella estará bien. Sí, se llama Fuka. De Ruka Fuka, ¿entendéis? Pero ahora que lo dices, hace ya mucho que se fue. No lo habéis visto, ¿no? Tiene más o menos la misma edad que Lifa y Lisbeth. Creo que no he visto a nadie así. ¿Creéis que le ha pasado algo? Quizá debamos empezar a bus. What the fuck? Hola, ¿de qué estáis hablando? Ala, sois muchos más. Menudo grupo. Has estado ausente mucho tiempo. ¿Qué has estado haciendo? Ah, lo siento. Solo quería explorar un poco, pero me he alejado demasiado. ¿Cuánto? Bueno. Shh. ¿Qué pasa, Neige? Creo... No, definitivamente he oído algo. Lo siento. ¿Podéis venir conmigo? Se finit, please. Se finit. Ahí está. Se finit, misión 1. Que ya nos pedía rango recomendado 12. O sea... Y ya la siguiente misión, que va a ser para el siguiente vídeo. Vale, mi cantidad de personajes. Ahora somos bastantes. O sea, seguimos controlando Kirito. Por mi parte, pues perfecto. Así que... Nada, chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. Y nada, podéis dejar un like, que no cuesta prácticamente nada. Si no estáis suscrito, pues suscribiros. Me ayudaréis mogollón, la verdad. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.